Entro en vuestras casas, atravesando puertas invisibles. Adopto formas y rostros que jamás imaginaríais. Soy un susurro, un rumor. Esperando que llegue mi momento, porque el vuestro ya ha llegado a su fin. No podéis atraparme. No podéis encerrarme. Silencioso y paciente, me escurriré entre vuestros dedos. Y golpearé. Y entonces, cuando se os seque la garganta, cuando las rodillas no os sostengan, y cuando los pulmones os empiecen a fallar, por fin comprenderéis. No soy un ejército. No soy un hombre. Soy un credo. No soy un hombre. 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 Gracias.